Gracias, Amado, Julio, Carolina y a todo el equipo de producción. Gracias a la gente que siempre nos ve. Miren, yo quiero explicar algo y lo voy a hacer con toda la seriedad que normalmente la gente no ve aquí, porque yo hago las cosas de manera jovial. Y esa jovialidad tiende a confundirse con la realidad de lo que es la persona y la gente no sabe diferenciar la persona del personaje. Es importante que la gente sepa que al momento de que uno viene aquí y en este espacio de turno de cada uno de nosotros, cada cual prepara un tema para comentarlo, para analizarlo. Y esta presentación de este tema obligatoriamente tiene que someterse a una estructura. La introducción del tema, que es lo que yo estoy haciendo ahora, el desarrollo del tema y evidentemente una conclusión. Un tema que no ha concluido es difícil entenderlo. Y por eso es importante que se entienda esto. Una cosa es que usted diga la cosa con jovialidad, que usted a veces hable en un tono de chercha porque es un personaje. Otra cosa es que usted sea un cherchoso en el sentido del fondo de la cosa. Que hay que aprender a discernir esa parte. De cuando se dice algo de manera jovial o cuando lo que usted dice es una chercha. Dentro de un tema, y ojalá me esté viendo la maestra Lucelene Plata, que es experta en esta parte. Dentro de un tema se pueden ofrecer, por ejemplo, yo estoy planteando un tema. Yo puedo ofrecer datos históricos y datos estadísticos. Esos datos tienen que ser verídicos, no pueden ser subjetivos, es decir, no pueden estar sometidos a mi sentimiento. Y cualquiera del set, si yo doy un dato equivocado, un dato científico, un dato histórico, estadístico, puede corregirme. Cualquier televidente puede corregirme en ese tema. Por ejemplo, si yo digo que el 16 de agosto se celebra la independencia nacional, cualquiera de los camarógrafos me puede hacer la inferencia y decir, no, el 16 de agosto se celebra la fiesta de la restauración de la República Dominicana. Porque eso está científicamente, históricamente demostrado. Eso no tiene discusión. Ahora bien, dentro de ese mismo tema se pueden plantear hipótesis, suposiciones, premoniciones, ¿verdad? Esas sí no están sujetas a una verdad real, porque hay que experimentarla. Hay que someterla a experimento para ver qué de cierto hay. Y eso tenemos que entenderlo, diferenciar lo que es los datos estadísticos, históricos o científicos de lo que es una hipótesis, una premonición, una suposición. Ahora bien, dentro de ese mismo tema, y quiero dejarlo bien claro aquí, también se dan opiniones, ¿verdad? Y las opiniones tampoco están sujetas a una carga de verdad o de falsedad, porque ¿qué es una opinión? Es la forma en la que tú interpretas algo, lo que tú entiendes de eso. Eso está ligado a tu sentimiento y por tanto es subjetivo. Por tanto, ni es verdad, ni es falso, ni es verdad, ni es mentira. Es tu opinión, es como tú ves esa cosa. ¿Por qué? Yo quiero hablar del concepto de verdad. ¿Qué es el concepto de verdad? ¿Qué es la verdad? No es más que la coincidencia de lo que tú dices con el hecho. Si yo digo que este termo es blanco, entonces tiene que ser blanco y tiene que ser demostrable ese termo que sea blanco. No puede ser rojo, evidentemente no es rojo. Todo el mundo lo puede ver que no es rojo. Pudiera tener algunos matices por ahí, pero evidentemente que es blanco. ¿Verdad? Fácil. Eso es a lo que se llama verdad. Ya Aristóteles lo decía. ¿Qué es la verdad? Cuando se dice que algo es y es y cuando se dice que algo no es y no es. Y por eso, ayer yo escuché que a mí se me dijo que yo estaba desinformando y quiero emplazar públicamente a aquel que lo hizo a que me demuestre cuando yo he dado una información manipulada o falsa en este programa. Se me dijo que yo hablaba disparate. ¿Qué es un disparate? Es algo absurdo, equivocado, carente de lógica. También emplazo a aquellos a que me demuestren aquí cuando yo he dicho algo fuera de lógica. Y voy ahora a entrar en lo que yo he planteado. Porque un comunicador debe ser... Lo primero que tiene que tener un comunicador es credibilidad. Es decir, que lo que diga sea verdad y sea creíble. Y tiene que tener fuentes. Y las fuentes deben ser creíbles. Y además debe ser coherente. Y paso a desarrollar lo que yo quiero. Yo hice una denuncia del PRM y se me acusó de ser falsa. Como yo trato de decir que hay una coincidencia en lo que yo digo con el hecho, entonces quiero mostrar aquí hoy que hay coincidencia en lo que yo digo con el hecho. Yo dije que hay un conflicto interno en el PRM en las conformaciones de las comisiones de evaluación de personal. Es decir, de las comisiones que están evaluando al personal que va a formar parte del gobierno. Se dijo que era mentira. Yo tengo aquí el reglamento interno del PRM. Este es el reglamento interno que dice aquí, si lo podemos enfocar muchachos, dice aquí. Comisión Nacional de Evaluación de Personal. Míralo ahí. Ahí están los objetivos, los integrantes, las atribuciones de las diferentes comisiones. Y aquí está quién integra las comisiones. Aquí lo tengo con nombres. Con nombres lo tengo aquí. ¿Qué dice aquí? Que la Comisión Provincial de Evaluación de Personal debe estar integrada por el Coordinador Provincial de Campaña. Aquí en la provincia de Arte, Sejolmedo Cava. El Director Ejecutivo Provincial de Campaña, ese es Daniel Canela, aquí en la provincia. El Presidente Provincial del PRM, que es Franklin Romero. El Secretario General Provincial, que es José Luis Rodríguez. El Coordinador Provincial de Operaciones, que no tengo el nombre. El Director Provincial de Organización de Campaña, que es Eriten. El de Educación, que es Gervasio de León. El de Tecnología, que es Félix Suárez. El de la Mujer, que es Sonia María. El de la Juventud, que es Raidi Mejía. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Este reglamento establece que esas personas tienen que estar ahí todas al momento de tomar decisiones. Ah, pero ¿qué resulta? Hay una persona, aquí también habla otro reglamento, que es un adendum a ese reglamento que lo mandó la propia Comisión. ¿Por qué? ¿Quién manda esto? Rafael Furcal, Director Ejecutivo del Consejo de Transmisión de Mando. Y el Licenciado Luis Valdés, Coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación del Personal. ¿Dónde se dice que tienen que incluir a las autoridades que fueron electas? Es decir, a los diputados, a los directores distritales y a los alcaldes. Y los que no fueron electos también. Bien. Y hay otro adendum. Aquí dice electos. Y a un miembro de OLA, si quisiera, por favor. Y hay otro adendum. Que me permitan. Hay otro adendum que te lo quiero dar también. Que me permitan, por favor, producción. Para enriquecer eso. Por favor, producción. Que me permitan concluir. Yo lo he explicado ahorita, porque si no me permiten concluir y me accidentan el tema, no se va a poder entender. No, es para favorecer en el tema. Muy bien. Aquí se dice que se amplían las comisiones, ¿verdad? Y hay que incluir a un miembro de OLA. Eso es un movimiento del sector externo. De movimiento crecimiento y los movimientos de apoyo de los partidos. Yo tengo aquí una carta. Una comisión amplia. Amplia. Donde se designó al señor Eriten como director provincial de la estructura electoral. Se supone que Eriten debe integrar esas comisiones. Y de información de primera mano, fíjense que esta carta la tengo. Mírala aquí. Esa es la carta donde se designó a él. ¿Quién firma esa carta? Jesús Valdés Martínez, coordinador nacional electoral. ¿Y qué dice él? Ese es Chubasque. ¿Qué dice él? Bueno, qué bueno que tú lo dices. ¿Qué dice él? Que no lo han invitado a ninguna reunión. A Eriten que llame. No lo han invitado a ninguna reunión. Igual tampoco a José Luis Rodríguez. Que llame también. Que vengan aquí. Estoy dando nombre. No, no, pero que vengan y digan eso. Pero Fulvio, pero por favor. Pero que vengan y que digan eso. Pero que vengan y que digan eso. Yo no estoy diciendo nada. Que vengan y que digan eso. Ahí es que yo atribuyo a eso. A un chisme. Ahí es que yo atribuyo eso a un chisme. Vamos a dejar que él desarrolle y luego. Si no me permiten desarrollar. Para que no haya. Exacto. Señores, hay problemas. Desarrollan. Bien. Tomando en cuenta eso. Hay un conflicto a lo interno. Porque mucha gente se ha sentido excluido. Incluso ayer. Ayer hubo un conflicto en una reunión que se dio a lo interno del PRM. Y la voy a dar la información aquí. ¿Qué sucedió ayer? Bueno. Lo primero es. Que al secretario municipal del partido no lo han invitado. Al director ejecutivo municipal de campaña no lo han invitado. Y dice el reglamento que tienen que invitarlo. Se comunican en la información que tengo. Vía un grupo de WhatsApp donde solamente hay un grupo de una facción. Y con esto voy a dar nombre. La facción que me han dicho que es la que está liderando esta parte. La de Olmedo Cava y la de Franklin Romero. Ahí yo desmiento eso. Espérate que yo presidí esa reunión. Y ahí se invitó a todo el mundo. Tú no puedes venir aquí a estar chismeando y torcionando la cosa. Ahí se invitó a todo el mundo. A todos los que están ahí. En eso. Son un grupo de chismes. Calma, pueblo. Calma. Yo lo que no entiendo es por qué. Y tú lo que estás haciendo es magnificando una cosa que no es. Y eso son cosas internas de nosotros. Pero esa transparencia. Que no te atañe a ti. Pero esa transparencia. Te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Por si tú no lo sabías. Ahí se invitó a todo el mundo. Atención producción. Ahí se invitó hasta más gente de la que debía de estar. Atención producción. Alguien que le dé la pastilla a Fulio para que se calme. Públicamente. La pastilla no. Miren. Usted está distorsionando la realidad. Vamos a calmarlo. Usted es un distorsionador de la realidad. A Ericksen. Usted es un distorsionador de la realidad. Que llame. Que llame aquí. Usted está mal informando al pueblo. Eso es lo que usted está haciendo. Ayer. Usando esto para distorsionar. Qué vaina. Es algo que termine. Pero qué vaina. Es que yo no puedo permitir que tú vengas aquí a distorsionar la realidad. Bueno. A esa reunión se invitaron a todos los que tenían que estar. Bueno. Miren. Ayer en una reunión que hubo. Hubo un conflicto entre. Luis Rosario Socias. Y el doctor Manuel Emilio Díaz. ¿Saben por qué? Dale esa información. Por la dirección del hospital San Vicente de Paul. Y prácticamente se van a las trompadas ahí. Es que esos son asuntos internos entre nosotros. Es una información. Y ahí no se iban a dar ningún palo. No. Yo la quiero ocultar. La quiero ocultar. No. Diferencia entre una cosa y otra. Atención producción. Gran cosa. Gran cosa. Gran cosa. Gran cosa está tú diciendo. Ahí está. Yo le estoy dando a ustedes. Si este programa se va a prestar para eso. Para estar distorsionando la realidad. Para estarle hablando mentira al pueblo. Para estarlo haciendo como si fuera un chisme de barrio. Yo me voy de aquí. Perdón. Por lo menos un minuto para concluir. ¿Verdad? Acuérdate. Yo le doy la conclusión y lo explico ahorita. Miren. Para concluir. Ayer yo decía que la designación de Carlos Pimentel. Y ahora quiero el link Israel. La designación de Carlos Pimentel. Le echaba lodo a Participación Ciudadana. Y se quisieron volver locos. Ah, sorpresa de la vida. Déjame ver el monitor. Eric. Participación Ciudadana. Se vio obligada ayer. Porque vio su credibilidad comprometida. Hacer una publicación. Mírenla ahí. Donde dice. Reiteramos nuestra independencia. Ante designaciones del gobierno. Eso fue ayer. Luego de mi comentario. ¿Qué significa esto? Que ellos mismos están admitiendo. Atención pueblo. Ellos mismos están admitiendo. Que esa designación de Carlos Pimentel. Estando en el puesto. Le afecta a su credibilidad. Porque ellos se supone que eran un ente imparcial. Ahí está. Lo publicaron ayer. Lo que me da a mí. ¿Verdad? El aval. De decirle a ellos. Se equivocaron. Y ellos mismos lo están admitiendo. Dicen. Nosotros seguimos siendo imparcial. Aunque este muchacho. Lo hayan nombrado. Y ellos mismos lo publicaron ahí. Por último. Y con esto termino. La debilidad humana. Que aquí hay gente que cree que yo vengo. A caerle bien a las masas. A mí no me interesa eso. Yo no me voy a convencer a nadie. Porque la debilidad humana. Lamentablemente se deja doblegar. Cuando es sometida a presión social. Yo no soy así. Yo no vengo aquí. A hacer risita con nadie. Y voy a terminar con una frase de Friedrich Nietzsche. Este filósofo alemán. Que decía. Que el individuo siempre tendrá que luchar para evitar ser abrumado por la tribu. Si lo intentas. Te sentirás a menudo solo. Y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto. Para ganar el privilegio de ser el dueño de ti mismo. Eso yo espero que haya quedado claro.